Y anoche le decía a los apóstoles, yo vine a disfrutar. Y sin duda, también disfruto el compartir la palabra. Así que no sé qué va a salir de estos días. Yo escuchándolo a David ayer, que es lindo volver a verlo, la facha que tiene encima, le quiero pedir una rasta. Pero, ¿me quedaría? Me re va, ¿no? Vamos a probar después. Pero ayer le escuchaba y mientras, si multimedia me puede poner el texto que compartió David, así me voy pareciendo a él un poco también, ¿no? Romanos 12, meditaba en estos textos y le decía a los apóstoles, vine a disfrutar y quiero, vieron cuando uno tiene la sensación de que uno no sabe qué va a salir, si va a salir una enseñanza, una prédica, de verdad, no sé para dónde va a salir el tiro, pero estoy confiado en que hay una palabra que está gravitando en mi espíritu, en todo este mes, en cada lugar que el Señor nos permite ir con Vicky y con la familia. Y digo con Vicky y con la familia porque a veces viajo solo, pero en realidad vamos juntos siempre. Pero hay una palabra que está gravitando en mi espíritu y en la medida que uno la va compartiendo, el Señor la va desarrollando también en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento. Y me gustaría leer este pasaje, Romanos 12, ayer se estuvo leyendo, pero quiero, por favor, que lo podamos leer otra vez. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, tu amor tan grande para con nosotros. Nuestro corazón está abierto, nuestro espíritu es como aquella buena tierra la cual está preparada, dispuesta para recibir tu palabra, la cual vendrá a nosotros y jamás volverá a ti vacía. Oramos para que todas estas horas que nos va a tener juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, sean horas en donde lo que te propusiste sembrar, te propusiste enseñar, impartir en nosotros, sea aquello que termine produciendo lo que vos esperás. Señor, si hay en nosotros algo que tengas que arrancar, algo que tengas que demoler, algo que tengas que derribar, pues somos tuyos, Señor, somos tuyos y haz lo que quieras hacer con nuestras vidas. Confiamos plenamente en que estas horas que vamos a pasar todo este fin de semana serán horas y serán días cruciales para nuestra vida, para toma de decisiones, pero también serán días especiales en donde vamos a comprender lo importante que es tu Evangelio en nosotros y desde nosotros al mundo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Este texto de Pablo a los romanos, esta frase, no se conformen a este siglo, sino permítanse en esa transformación, una transformación que viene por medio de la renovación del entendimiento. Y claramente lo contrario a no amoldarme al mundo actual, lo contrario a no tomar la forma de este sistema, es permitiendo la transformación que Dios nos da por medio de la renovación del entendimiento. Así que me propongo en las próximas horas, poquito a poco, voy a proponer algunos pensamientos, voy a proponer algunas consideraciones y quizás sea como una conversación la que tengamos en esta mañana en donde por la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir viendo qué es lo que produce en nosotros la renovación del entendimiento. También no quiero perder el sentido profético, tengo un sentir en mi espíritu muy fuerte. Estamos parados, mis amados hermanos y queridos jóvenes, frente a una estación de mucho orden, de mucho orden. Y a veces aparentes desórdenes traen el verdadero orden. Así que quiero también que permanezcan atentos porque quizás la palabra produzca en nosotros un aparente desorden. La palabra produzca en nosotros como una especie de torbellino, como una especie de viento huracanado dentro nuestro que vos decís, y al fin y al cabo, ¿para dónde salgo? Y al fin y al cabo, ¿qué hago? Pero a veces esos desórdenes son aparentes porque en realidad todo lo que Dios ordena al principio para nosotros parece un desorden. Al principio parece algo que no entendemos. Y ayer se estuvo hablando tan sistemática y ordenadamente tocante a la gracia. Anoche fuimos evangelizados. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Anoche, gracias, fuimos evangelizados y todas las veces que nosotros podamos ver y volver nuestra mirada a la cruz, ahí es ver la gloria de Dios. La transformación viene por volver nuestros ojos a Jesús. Él es la gloria de Dios. Volver nuestros ojos a la cruz, mirar, tener nuestra mirada fija en Jesús es lo que produce esa transformación. Y ver la gracia de Dios, que también se nos habló detalladamente y preciosamente anoche. La gracia de Dios. Cada vez que hablamos de la gracia de Dios es hablar de Cristo, pero llegar a ver lo que la gracia produce y cómo lo produce, a nosotros nos va a llevar toda una eternidad. Nunca vamos a llegar al punto máximo de decir, yo ya sé lo que es la gracia. Y a veces caemos en esas definiciones que la limitamos a la gracia. Y como que no nos permitimos conocer más de la gracia, pero tampoco nos permitimos conocer o ahondar en el cómo la gracia trabaja en nosotros. Entonces, estamos en un periodo donde por el espíritu nosotros estamos siendo abastecido no sólo en saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino que estamos arribando al cómo Dios lo quiere hacer con nosotros. Y de esto hablo cuando hablo de este orden que Dios está trayendo a nosotros como iglesia. Entonces, el Espíritu Santo no sólo nos va a proveer a nosotros qué es lo que Dios quiere hacer o qué es lo que Dios está haciendo, sino cómo Dios lo quiere. Lo que debemos hacer siempre está a la vista y la mayoría de nosotros tiene dirección. Todos nosotros, sin lugar a dudas, si yo hoy le pido a cada uno de ustedes que anote lo que Dios quiere hacer con ustedes, yo estoy seguro que acá todos algo podemos escribir. Todos. Hay un sentir, hay algo, hay una pasión que arde dentro de nosotros que nos dice nací para esto. sin duda que según esa convicción elegiste un taller para la tarde. Ya estoy anunciando los talleres, ¿está bien? Según esa convicción elegís, tenés una inclinación, tenés una inclinación a escuchar ciertos temas, tenés una inclinación a leer ciertos libros, porque hay algo que arde en nosotros. Y sin duda, repito, hay una convicción, en nuestro espíritu abrigamos lo que Dios quiere hacer, pero cuando nos ponemos manos a la obra, quizás nos suele suceder que quedamos como haciendo agua sin saber cómo realizar lo que Dios nos pide. Y por el espíritu tenía este sentir de que somos una generación en la cual Dios hoy nos está proponiendo migrar del qué al cómo. No sólo tener la firmeza y la seguridad de lo que Dios quiere hacer en nosotros, sino que nosotros seamos una generación que sepa cómo realizar lo que Dios le está demandando. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces yo les voy a abrir mi corazón y hoy voy a hacer como un libro abierto, igual voy abriendo página por página, no se va a asustar de golpe usted, ¿sí? Vamos a ir página por página. Pero muchas veces tenemos la firmeza y la convicción de saber que esto es lo que tengo que hacer y muchas veces haciendo las cosas correctas las hacemos de maneras incorrectas. En el camino de obedecer, no quiero confundirlos en esta mañana, no los perdí en esta primera, ¿no? No, si ustedes son reinteligentes, ¿qué los voy a perder? Pero muchas veces haciendo, obedeciendo al Señor, caminando hacia la dirección correcta, tomamos decisiones que sí tienen que ver con lo que Él me llamó a hacer, pero no como Él lo quiere. Y no vengo en esta mañana a querer complicarla, sino a agudizar nuestra sensibilidad al Espíritu Santo. Porque cuando comenzamos, quizás, a ignorar la persona del Espíritu Santo, comenzamos a adoptar nuestras formas adaptándola a lo que Dios quiere hacer con nosotros como generación. Entonces, terminamos tomando un camino en donde, sí, yo estoy obedeciendo al Señor, sí, pero lo estás haciendo a tu manera. Y este nuevo orden que por el Espíritu siento de ministrar en estos días, este orden que Dios está trayendo viene a corregir tu cómo. Mirá al que tiene al lado y decirle, siento que te van a predicar a vos en esta mañana. el cómo es el gran dilema. El cómo. Las formas, las maneras. Y tenemos muchas historias en la Biblia para repasar, pero, y ustedes pueden buscar, pero, el cómo fue lo que David no pudo reconocer a la hora de trasladar el arca. Estaba en claro que el arca debía volver a Jerusalén, pero se limitaron a realizar el qué, era un qué correcto bajo la administración de la sabiduría y la destreza humana. Era hacer lo que había que hacer, pero, todo ese hacer estaba bajo el dominio de la sabiduría y de la destreza humana. nunca tomaron en cuenta la sabiduría del Señor. Nunca nadie se detuvo para saber cómo es que Dios quería que esto se haga. Y siento que por el Espíritu estamos siendo llevados a no sólo reconocer lo que Dios quiere hacer en nosotros, sino cómo Dios lo quiere hacer. Las formas, muchachos, sí importa. El cómo vamos a llevar adelante lo que Dios nos llamó a hacer es totalmente relevante porque haciendo lo correcto de manera incorrecta eso es desobediencia también. Lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Otro ejemplo, Noé no sólo sabía que tenía que hacer un arca, sino que Dios le detalló el cómo tenía que hacerla. Estaba descrito todo lo que tenía que hacer pero ¿cómo tenía que hacerlo? Dios no le descargó todo el material ahí diciendo bueno, acá tenés todo. No, 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 no. Andá, buscá esta madera, esta tiene que ser las medidas. Había un cómo y ese cómo lo sostuvo Noé aproximadamente 100 años porque la Biblia no registra que Dios volvió a hablar con Noé. Haz un arca, le dio las instrucciones y ya la Biblia no registra más la voz de Dios en Noé hasta que le dijo entra al arca tú y tu familia. Y nosotros a veces no, bueno, pero que yo quiero que Dios me confirme. Imagínatelo Noé pidiéndole una confirmación a Dios. Como que si no tomaste nota ese día estás en el horno, papá. ¿O no? Están tomando nota, ¿no? Por las dudas. Y grabando, bueno. Génesis capítulo 6 verso 9. Vamos bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Están concentrados, ¿no? Sí, se nota están tomando nota. Yo voy a ir súper despacio, voy a ir sin apuro. Como estas construcciones del Señor, lo que no llego yo va a llegar el otro y el que no llega el otro lo seguirán los hermanos acá en la casa que lo van a seguir viendo. Génesis capítulo 6 verso 9 hablando de Noé dice Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Es aquí donde me gusta siempre resaltar que vivir de acuerdo a la voluntad del Señor implica el qué y el cómo. implica respetar lo que Dios quiere hacer, cómo Dios quiere hacerlo, cuándo Dios quiere hacerlo y dónde Dios quiere hacerlo. O sea, como que vamos poniéndole zoom a todo esto. Y yo quiero traerle esta paz. No es complicado. y esta paz comienza por acá. No tenés ningún tipo de habilidad para hacer lo que tenés que hacer para saber cómo tenés que hacerlo ni cuándo ni dónde. No tenés esa habilidad. Así que despreocúpate. pero no los dejaré solos. Yo le voy a dar mi espíritu. Eso es gracia. Ignorar al Espíritu Santo es adentrarme a una vida en donde yo tengo que esforzarme y quemarme la cabeza para saber ay, pero yo no señor, es que no te quiero fallar. Tranquilo, me vas a fallar. Pero para eso te voy a dar mi espíritu. Te voy a dar mi espíritu santo porque él es el único que será capaz de conducirte a toda verdad. El único. Génesis 6.22 dice Noé hizo todo exactamente como diga conmigo como Noé hizo todo exactamente como el Señor le ordenó Wow Y sentía en mi espíritu que estamos en un tiempo en donde hay una conciencia espiritual que está volviendo a ser despertada La palabra está produciendo en nosotros esto Quizás nos durmamos en nuestra conciencia celestial o también quizás en otros está produciendo un despertar de la conciencia Siempre me gusta recordar las palabras que se mencionan en Ajeo cuando aquel pueblo de Dios que habían regresado de la cautividad habían regresado a su ciudad habían regresado a su nación a su lugar volvieron a sus casas que estaban arruinadas completamente y es ahí donde se pusieron a edificar sus casas porque tenían que vivir en algún lugar y Dios se los permitió así que cuando regresaron todos comenzaron a reconstruir sus casas porque se necesitaba un techo se necesitaban paredes se necesitaba tener sus hijos su familia bajo el abrigo correcto una casa que los cuide pero se pasaron de mambo porque el mensaje fue bueno para ya la están adornando pero miren mi casa está destruida y a veces en esa carrera de decir bueno pero yo tengo que ocuparme de mi vida sí y Dios nunca te está diciendo que no lo hagas el tema es que nosotros como generación cuando nuestro espíritu se adormece perdemos la conciencia de que vivimos en él por él y para él por eso vino la palabra a través de Ajeo y dice la escritura que Dios por la palabra del profeta despertó el espíritu de el rey del sacerdote y del pueblo dice que la palabra despertó el espíritu de esa generación y se levantaron y fueron al monte a buscar madera para reconstruir la casa de Dios siento que estamos en una estación donde nuestro espíritu está siendo inquietado despertado por la palabra regresando no sólo a lo que Dios quiere hacer sino de que nosotros seamos parte de esa generación que le dice al Señor cómo quieres que lo haga y ese cómo nos va a llevar toda nuestra vida hasta el último suspiro de nuestra vida vamos a estar postrados ante el Señor diciéndole Señor sin tu dirección yo estoy muerto muchachos sin el espíritu santo estamos perdidos todo lo que podamos estudiar todo lo que podamos aprender todo lo que podamos anotar en nuestros apuntes servirán si el espíritu santo es quien dirige nuestras vidas sin la dirección del espíritu santo estamos perdidos acompáñenme tengo versión NBI y le agradezco mucho a la gente de multimedia Colosenses capítulo 1 verso 9 venimos bien verdad yo sé que sí bien Colosenses capítulo 1 verso 9 siento que en todos estos días voy a estar compartiendo una introducción de la introducción de la introducción pero quiero quiero ir tirando y arrojando pensamientos y confío en lo que el Señor está construyendo a través de todas las gracias que están ministrando en estos días dice Colosenses 1 9 por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual verso 10 para que vivan de manera digna del Señor agradándole en todo esto implica dar fruto en toda buena obra crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría miren cuando la conciencia del espíritu despierta la sabiduría y la inteligencia espiritual que viene a nosotros y que crece en nosotros nos devuelven una manera digna del Señor que nos devuelve la sabiduría y la inteligencia espiritual nos devuelve en una conciencia celestial esto es vivir con una conciencia limpia porque podemos decir que Dios nos está transformando para la acción pero estoy tratando de colaborar en estos días para que nosotros podamos poner quizás un poco el zoom poner lupa poner un aumento en el cómo Dios lo hace cómo es que Dios trabaja en mí para llevarme a la acción qué es lo que Dios transforma lo primero que hace Dios es regresarnos a una conciencia celestial es limpiar nuestra conciencia limpiar nuestra manera de pensar sacar y purgarnos de nuestras formas purgarnos de nuestras creencias purgarnos de nuestras interpretaciones porque haciendo lo correcto y voy a estar martillando hasta que sea necesario este punto haciendo lo correcto muchas veces mis percepciones mis interpretaciones de la gente de la tierra de lo que me rodea y aún de lo que Dios me dio puede ser incorrecto y para esto necesitamos al Espíritu Santo porque no tenemos el Espíritu del mundo sino el Espíritu que Dios nos dio para entender lo que Él nos dio todo lo que Dios nos ha dado necesita no sólo ser conocido sino entendido y esto es lo que estamos hablando por medio de la renovación de vuestro entendimiento por tanto no sólo se trata de conocer lo que Él ya me dio sino de entenderlo esta es la transformación no hay transformación sin renovación del entendimiento no podemos vivir la transformación que Dios me propone sin querer entender más profundamente lo que Dios nos está proponiendo por lo tanto dice que y me gusta este texto para que vivan de manera digna del Señor otra versión dice para que puedan andar dignos del Señor por lo tanto la sabiduría y la inteligencia espiritual no es para conocer más sino para andar mejor la sabiduría y la inteligencia espiritual la renovación de nuestro entendimiento nos proponen un caminar más excelente un caminar más glorioso por eso que cuando vemos correctamente cuando interpretamos al Señor correctamente nuestro caminar refleja siempre la gloria del Señor amados no se trata de hacer las buenas obras sino de hacer las buenas obras a la manera de Dios y yo sé que ustedes lo saben todo esto pero pongan cara como que le estoy diciendo algo que está re buenísimo yo sé que ustedes siempre hicieron las cosas a la manera de Dios pero quien les habla acá no ha hecho las cosas a la manera de Dios y es ahí donde ustedes ponen cara espiritual diciendo como recuperar esta sensibilidad en el Señor nos lleva a ser más exactos pensaba en estos días en esta palabra justamente y que a veces nosotros creemos en el rescate de Dios tal como se nos enseñó anoche y como Dios nos rescató y como Dios nos salvó nos sacó de tinieblas nos trasladó al reino de su amado hijo en quien tenemos redención el perdón de pecados y a veces y a veces y a veces una interpretación no errada pero limitada de la salvación y necesitamos comprender completamente el poder de la salvación qué significó este rescate cómo es que ahora yo vivo por gracia como se nos enseñó anoche y el que no estuvo anoche tiene la tarde para volver a ver el mensaje que quedó grabado pero ayer fue sistemático muy ordenado prolijo y profundo pero a veces nosotros creemos que la salvación tiene que ver con dejar de hacer las cosas que antes hacía bueno ahora Dios me salvó yo ahora no estoy más borracho pastor no porque yo ahora no soy más rebelde yo ahora le obedezco a mi mamá a los más jóvenes no porque yo antes hacía esto pero ahora yo no lo hago más pero la salvación no implica dejar de hacer solamente lo que antes hacía sino que salvación significa hacer lo que ahora tengo que hacer es decir fui rescatado no sólo para dejar de hacer lo que antes hacía sino para hacer lo que ahora Él pide que haga por lo tanto la salvación es la expresión de buenas obras no fuimos rescatados de nosotros para gloriarnos en decir ya no lo hago más sino que ahora nuestro hacer cambió ahora vivimos de manera digna del Señor y esto es lo que Dios está produciendo en nosotros un despertar de esta conciencia celestial despertar a una conciencia que nos lleva a poner la mirada en las cosas del cielo una conciencia que nos encierra en nuestro cuarto a tener horas de oración a tener una verdadera comunión con el Espíritu Santo en todos nuestros días pero también en donde nosotros muchachos y quiero que me reciban esta palabra aprendemos a cerrar la puerta de nuestra habitación para a solas comprender lo que el Espíritu Santo nos quiere comunicar hay momentos que necesitamos recuperarlos necesitamos recuperar ese aposento cerrado necesitamos recuperar el volver a cerrar la puerta necesitamos recuperar porque muchas veces queremos que en estos ámbitos Dios nos dé lo que Él se propuso darnos solamente en nuestra habitación y estos ámbitos son maravillosos estos ámbitos tratan de darle un golpe al frasco para que comience a romperse pero a veces el verdadero rompimiento no son en estos ámbitos a veces el verdadero rompimiento viene por una palabra que el Espíritu Santo trae en nuestra soledad en nuestro lugar de oración en donde Él nos encuentra y a veces nos sentimos que quizás acarriamos con dolores con frustraciones acarriamos con cierto tipo de problemas que no vienen como resultado de haber hecho lo incorrecto sino de haber actuado de manera incorrecta y una de las cosas que nosotros estamos gracias a Dios recuperando como generación es volver a reconocer a Dios como fuente de autoridad de nuestra vida esta transformación por supuesto es propuesta todo el tiempo por el Espíritu Santo pero Dios utiliza las personas Dios utiliza personas que reflejan y representan a la autoridad del Señor y cada vez que vemos el rol de un papá y de ninguna manera pretendo comparar la paternidad del ser humano en esta tierra con la paternidad de Dios pero solo permítanme mostrarle una faceta porque en algún sentido hay una expresión de Dios en la paternidad pero cuando un niño crece y se desarrolla en un hogar el rol del padre está en no solo enseñar lo que el niño tiene que hacer le va a enseñar que tiene que comer y aunque no le enseñe el hambre lo va a llevar a comer pero ahí está el rol del padre siempre trabajando dando además de provisión cuidado seguridad el padre fue creado para dar instrucción pero no solo para dar las instrucciones no solo para decir lo que el niño debe hacer sino que en la medida que el niño crece aparecen los como a un niño se le dice que tiene que comer no pero yo no quiero comer tiene que comer no es que no tengo hambre ahora ahora vas a comer es el rol de un papá el rol paternal no solo está en indicar lo que se debe hacer sino que en la medida que va creciendo el niño aparecen otras instrucciones que demandan otro tipo de compromiso y otro tipo de obediencia aparecen las formas entonces aparece papá y dice no con la boca cerrada toda la vida comimos así toda la vida no hace dos años naciste no así que no se habla con la boca llena si o no le dijeron eso alguna vez bueno por las dudas porque si usted quiere charlar con alguna doncella de aquí trate de tragar el choripán y después hablar si si eso le encargue primero en el food track voy haciendo todos los anuncios de paso voy metiendo traga después habla si no te atragante nadie se va a comer tu porción si al menos en el campamento no conozco que está pasando allá no tengo info pero aparecen esas instrucciones son instrucciones más delicadas sigue pasando el tiempo y el padre tiene que seguir instruyendo al niño siguiendo solamente en esta partecita que es de la alimentación un ejemplo puede tomar muchos otros usted pero estas instrucciones comienzan a crecer llega un punto donde el papá le dice basta ya comiste demasiado pero no me dijiste que me tengo que alimentar para crecer sí pero va a crecer demasiado y las instrucciones se vuelven cada vez más precisas se vuelven más agudas a un punto el padre tiene que decirle al hijo hijo tienes que comer para vivir no vivir para comer sí mastica bien no te atragantes no es que después me duele la panza y porque traga aparecen esas instrucciones y cuando pensaba en este ejemplo en estos días tampoco podía olvidar las palabras de aquel apóstol que le escribe a los hebreos cuando dice ustedes tienen necesidad de volver a tomar leche y yo quiero tengo este sentir tan profundo en mi espíritu y quiero ser obediente al espíritu santo nada tiene de malo volver a tomar leche si es necesario acompáñenme vamos a leerlo hebreos tengo acá la versión pdt si no lo anotan hebreos 512 yo se los leo y versículo 13 dice todavía necesitan las enseñanzas que son como leche pues no están listos para la comida sólida el que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien a ver era la instrucción había podido detectar que había ido con un tipo de alimento que no podían tragar todavía como que venía tan bien la cosa pero se dio cuenta que le había servido un pedazo de carne impresionante pero es que ustedes no tienen dientes me equivoqué como que el apóstol hace voy a preparar la leche y no estoy diciendo de ninguna manera que nosotros que entre nosotros haya necesidad de leche aunque si así lo fuese no hay nada de malo en eso quien te habla ha tenido que volver a tomar leche muchas veces y no hay nada de malo en ello lo malo es no reconocerlo y estar chupando un pedazo de carne y morir por desnutrición querer estar aferrado a ciertas enseñanzas que hoy no estamos tratando y hacemos fuerza porque lo tengo que entender porque si todo el mundo está escuchando esto yo tengo que escuchar esto y parece que forzamos en contra de nuestro de nuestra necesidad doy en el espíritu pero acá estaba esta esta responsabilidad que este apóstol tenía para con la iglesia pero el punto es el siguiente como el apóstol cuidaba de ellos sabiendo lo que estaban necesitando sino no solo sabía lo que ellos estaban necesitando sino como y cuando lo estaban necesitando y estamos parados en un tiempo y esto te va a pasar siempre donde la comida del espíritu que te va a ser propuesta va a tener que ser aceptada donde este nuevo orden que Dios está trayendo sobre nuestra vida muchas veces quizás va a ser presentado como un plato de comida que a nosotros nos parezca normal y si a mi me deben enseñar esto ya a esta altura pero quizás tus apóstoles tus pastores en los próximos días vengan con una mamadera porque se dan cuenta que quizás no estás gestionando bien ciertas cosas y repito no hay nada de malo en eso el problema es no detectar esos asuntos y seguir adelante como que nada está pasando seguir adelante y total tenemos un desorden bárbaro total bueno el Señor me consuela por la noche llega un tiempo que el Señor te dice mi consuelo está a través de las autoridades y vamos entrando de a poquitito si yo no sé que ustedes esperaban con transformación cuando hay autoridad cuando nos sometemos a la autoridad que Dios nos ha dado cuando hay paternidad cuando hay apostolado siempre habrá una administración de gracia bien asegurada en la iglesia entonces cuando hablamos de una iglesia apostólica cuando hablamos de una iglesia que va hacia adelante una iglesia que avanza una iglesia misional estamos hablando de una iglesia que reconoce autoridades de una iglesia que se somete a las autoridades de una iglesia que reconoce el apostolado que reconoce las personas que Dios envió porque esto es hablar de apostolado es hablar no sólo de la misión que tiene la iglesia y en uno de los talleres de la noche de la tarde se va a tocar no sólo es hablar de la misión que tiene la iglesia sino de la administración que la iglesia tiene para recibir entender y gestionar la misión que tenemos cuando falta la autoridad del Señor en mi vida termino haciendo agua en la gestión cuando falta la autoridad de Dios en mi vida comienzo quizás a no entender bien lo que estoy recibiendo de parte del Señor y todos necesitamos rendir cuenta muchachos más allá del fuego que arde en ustedes más allá de la seguridad que ustedes tengan en su corazón sé que en ustedes arde algo profundo del Señor pero eso necesita no sólo ser recibido sino ser entendido y gestionado correctamente porque cuando no se entiende lo que recibí no se sabe gestionar y cuando no se gestiona bien vienen las frustraciones el Espíritu Santo está evitando frustraciones en estos años esta es una casa y una iglesia que avanzará de manera extraordinaria en los próximos años hay continentes esperando por nosotros hay naciones esperándonos pero yo no puedo morir en un congreso y limitar todo no pues siento el fuego tengo una pasión por las misiones tengo una pasión por esto bien estás apasionado ahí se empieza ven vamos a entender mejor lo que está dentro tuyo y vamos a gestionarlo si no nos sometemos a la autoridad que el Señor nos puso no hay entendimiento y no hay gestión esto es lo que yo voy a proponer estos días reconocer padres en el Señor es poner mi vida en las manos del Señor así como vemos que Dios Padre se expresa que la naturaleza de Cristo está siendo expresada en cada uno de nosotros la expresión paternal de Dios de cuidado de amor de gestión de corrección también es expresada no porque yo recibí esta palabra profética y yo sé que esa palabra arde en mi corazón y mis ojos no se van a cerrar hasta que eso perfecto y yo creo en lo mismo que usted cree pero además de eso yo reconozco que necesito ser corregido que en mí hay algo que todavía tiene que ser formado que necesito padres y que necesitamos tutores repito necesitamos padres y necesitamos tutores repito necesitamos padres y necesitamos tutores porque la transformación que hoy se hace presente en nosotros esta transformación estacional viene a través de padres y tutores también no yo me encierro en el cuarto que el Espíritu Santo me transforme lo contemplo al Señor y miro su gloria y creemos que la transformación va a venir así de milagro en milagro no porque va a ser milagroso no yo estuve un día ¿vieron esos testimonios que escuchamos nosotros? y un día yo estaba encerrado en la habitación y ese día Dios me transformó para siempre macana o no David como que Dios dice ah con este sí no este a este lo transformo de una si Dios no transforma de una nos pega una quemada nos fulmina o no tipo el humito que queda en la habitación nada más Dios lo transformó tanto que desapareció hizo mirá el que tenía al lado y decirle ¿cuánto necesitas padres y tutores? venimos bien Johnny ¿no? vos decime apóstol por favor David vos tirame ahí con una rasta si me veo que es un latigazo me tiró me acompañan a leer otro otro texto primera de Corintios capítulo 4 primera de Corintios capítulo 4 verso 14 me gusta porque Pablo cuando le escribe a los Corintios sobre todo sobre todo la primera carta sale a fondo ¿o no? ¿dónde está el amor de Dios? acá pero que en el capítulo 4 ya empieza a levantar un poco como que se dio cuenta que salió salió y en el verso 4 capítulo 4 en el verso 14 como que empieza a desacelerar un poquitito pero sin perder la firmeza no escribo esto para Dios mío no escribo esto para avergonzaros yo uso Reina Valera no soy como el Day no sé las versiones que usaba Day Bo pero yo soy RB60 pues estoy preparado para España tío si el muchacho del piano me acompaña yo se lo agradezco así porque vamos a entrar en la parte final pero un poquito que necesitamos ablandar los corazones vos me estás controlando Johnny ¿verdad? ¿me decís cuánto me queda? por favor no me diga vas bien porque iré bien toda la mañana pero cuánto me queda decime 10 bien están muchos eh ¿sí? ah pasa vos pasa vos ¿tu nombre? Joaquín gracias Joaquín no escribo esto para avergonzaros sino para amonestaros como a hijos míos amados porque porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio ayer se nos habló de lo que es el engendramiento por eso hay una construcción yo confío en el Espíritu Santo a pleno yo me entrego me relajo así que relájese usted también ¿sí? estamos todos en el horno acá o sea la intención de un papá nunca va a ser avergonzarte nunca la verdadera paternidad de Dios no avergüenza pero es firme hijo a ver es verdad Dios te llama esto pero ¿sabes qué? no es por acá no es así no pero es lo que yo entendí pero tranquilo vamos a entenderlo mejor porque yo sé que si vos lo entendés mejor lo vas a hacer mejor es que no hay maldad en vos no hay maldad en mí no es que un día nos levantamos diciendo hoy voy a hacer todas las cosas mal lo hacemos sin querer ¿y por qué? porque nuestro entendimiento no está siendo renovado y si no entiendo uso todo mal nunca le pasó usar algo porque no entendía y hasta al punto de romperlo por ejemplo en casa la que lee los libros de instrucciones Vicky pero aprendí ah lo dijiste ¿viste? ¿qué fue lo último que compramos que dije porque ya nos casamos tres veces con Vicky te contó la mudanza que tenemos empezá de cero hasta tenedor nuevo tenemos no somos ricos estamos forrados en guitar nosotros nos casamos las veces que queremos ahora hace poquito bueno nos mudamos otra vez casi un año y ya vamos por el microondas vamos no hicimos lista de regalos yo sé que usted no quiere regalar cosas tranquilo y me llamó la atención de mí vos lo disfrutaste me contemplaste en silencio de poético me junto mucho con Rodrigo perdón abrí saqué el microondas como que siento que esas cosas eran de los abuelos de la gente grande ¿o no? nosotros los pibes me encanta decir nosotros los pibes agarramos ya se ve como esto acá puse el microondas en el lugar porque la casa que tenemos ahora tiene un lugar para el microondas pero estaba lleno de mate ahora hay el microondas pueden ir a mi casa le caliento la comida y me apoyé en la mesada y empecé con el librito y la miro Vicky te acordás de esa escena digo estoy leyendo el libro eso estoy mirando me dice Vicky es que a veces nos hacemos los superhéroes no yo estuve en el congreso de transformación yo pasé me oraron ya sé la vi toda imagínate el lío que va a ser así que yo de antemano ya le voy apagando el entusiasmo no es que sea un aguafiesta solo que trato de honrar al Espíritu Santo porque si todo se va a solucionar en un altar o en una oración o en una predica díganme para qué estoy buscando la palabra para no decir cuerno un sinónimo para qué rayos oh eso es Disney eso es Disney oh rayos para qué rayos está el Espíritu Santo recuperar la conciencia celestial y una conciencia celestial jamás ignora al Espíritu Santo por el contrario sabe que sin Él ningún paso es real ninguno no es que yo la vi bien ahora deja que Él te explique cómo dar el paso porque todos los comos de Dios están en el Espíritu Santo qué hermoso siento algo tan hermoso en mi espíritu en esta mañana no es que yo la vi yo recibí yo tuve el testimonio porque encima tenemos las palabras que impactan frente a los oyentes es que recibí el testimonio de la verdad tranquilo empieza por ahí y te felicito te dice el Señor pero ¿sabes qué? todos los comos míos están en mi espíritu Señor ¿cuándo restaurará el reino de Israel? no había entendido un comino y no se afanó Jesús no dice oh fracasé en el pastorado yo que era el buen pastor tranquilo a ustedes no les toca saber estas cosas los comos los cuándos las maneras lo único que les pido es que no toquen nada no se muevan de acá hasta que no sean llenos del Espíritu Santo ¿listo? relájese no se trata de un entendimiento tuyo la renovación del entendimiento es el gobierno del Espíritu Santo en mí que crece ¿cómo lo vamos a hacer? no tengo la más pálida idea pero Él sí sabe y ese es tu descanso y ese es mi descanso y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos Judea Samaria Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra y ahí estuvieron permaneciendo no sabían ni lo que tenían que hacer wow en estos días todas las mañanas tenemos devocional en casa y estamos con Hechos y se pone jugoso Hechos porque ya en el primer capítulo cuando vos ves que ellos estaban ansiosos porque a ver toda la experiencia que tenían encima estos reprendían demonios los demonios se iban volando habían visto cómo se resultaba los muertos cómo se hacía cómo se predicaba el reino ya sabían todo pero no entendían nada la propuesta de Dios para este fin de semana pero para tu vida es entenderlo y te va a llevar toda la vida porque aún habiendo caminado hoy vas a mirar para atrás y no entiendo cómo hice lo que hice justamente porque los cómo están en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo iba diciendo cómo cuándo ahora sí por eso hay frases en Hechos léanlo y sé que lo han leído léanlo otra vez hay un montón de interrupciones del Espíritu Santo porque los cómo están reservados en Él los cuándo los tiempos todo en Él estaba ellos ministrando al Señor vienen al Espíritu Santo aparte de mí a Saúl y a Bernabé no, pero estamos de culto basta ahora es el tiempo siento que estás frente a muchos ahora de Dios pero que también estás frente a muchos y el Espíritu Santo nos impidió entrar wow es maravilloso quizás quizás estás estás frente a muchos impedimentos pero es el Espíritu Santo y estás frente a muchos avances también es el Espíritu Santo ¿qué tal si le decimos al Espíritu Santo Espíritu Santo le devuelvo le devuelvo el gobierno de mi vida ayer se nos leía ya ustedes no son dueños de sus propias vidas ese es el verdadero sacrificio reconocer que ya no vivo para mí la versión PDT dice de este verso que acabo de leer en su vida con Cristo podrían tener miles de tutores pero no más de un padre me convertí en su padre cuando les anuncié las buenas noticias y ustedes formaron parte de Cristo porque esa es la tarea de un papá en el Señor un tutor nunca tendrá dolores de parto pero un papá sí pero ambos son necesarios para que el entendimiento sea renovado en nuestra vida ambos son necesarios para seguir experimentando la transformación que el Señor nos propone porque a veces vas a ver la gloria de Dios detrás de una exhortación ay pastor yo pensé que era en la habitación con un rayo de luz no a veces la transformación está detrás de una exhortación pero nunca te avergonzará nunca 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 cerrá tus ojos ahí donde estás Espíritu Santo eres lo más preciado que tenemos en medio de nosotros sin tu persona no somos iglesia sin tu persona no hay misión no hay entendimiento no hay dones no hay vida sin vos Espíritu Santo estamos completamente perdidos completamente perdidos perdona nuestro orgullo nuestra soberbia de creer que detrás de una capacitación de algunas notas o de alguna inversión que podamos hacer habita el todo de lo que tenemos que hacer y hemos llegado a enorgullecernos tanto que te hemos ignorado te hemos descuidado y hemos perdido nuestra limpia conciencia atiborrando nuestra conciencia de conceptos humanos apoyándonos en nuestra propia prudencia y sabiduría oramos y rogamos para que este tiempo sea un tiempo en donde podamos reconocer los padres podamos reconocer el espíritu paternal que está frente a nosotros como generación pero también reconocer a aquellos tutores es reconocer a los tutores aquellos que junto a los padres trabajan para que renueves en nosotros el entendimiento para despertar siempre nuestra conciencia una conciencia misional una conciencia de avance mire me gusta estas últimas dice por eso 1 Corintios 4 sigo verso 16 por tanto ruego que me imitéis wow 5 minutos regálenme 5 minutos les ruego que me imiten porque un padre siempre te va a pedir mira mi caminar mira mi caminar verso 17 pero como te voy a imitar si vos estás en la otra punta yo no te veo te la pasas viajando por eso les envié a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual y dejámelo en pantalla por favor porque leo mejor eso que esto recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias dejame este texto amada iglesia de la Bulash sé que hay desde distintas ciudades ¿sí? pero tengo esta palabra para darle y quiero dejarla en esta mañana para que el Espíritu Santo la raiga en tu corazón a veces reconocemos padres pero no reconocemos a los Timoteos y menospreciando a los Timoteos evadimos la transformación yo quiero que el apóstol venga y me lo diga en la cara yo te envío a Timoteo si vos no lo recibís a Timoteo ¿sabes que te va a pasar? se te va a adormecer la conciencia porque yo te envío a Timoteo para que te recuerde mi proceder en Cristo como yo he visto al Señor y como yo viendo al Señor actué y para eso te envío a Timoteo para que te recuerdes estas cosas ¿sabes que no nos gusta a nosotros? y con esto cierro no nos gusta que nos repitan las cosas y si nosotros no toleramos la repetición y no nos gusta que nos anden recordando pero ya me lo dije nunca dijeron eso ustedes ¿no? no cuando te repiten mil veces me lo dijiste ¿quién de los que está acá no tolera que le recuerden y le repitan las cosas? si es sincero vamos vamos hay un punto en nosotros que no tolera al Espíritu Santo porque yo les dejo al Espíritu Santo que les recordará todas las cosas ¿saben por qué nos gusta desligarnos del Espíritu Santo? porque te taladra la cabeza en el buen sentido aunque a uno en el otro sentido también le vendría bien eso lo dejamos para el taller del ley él le recordará todas las cosas el ministerio más importante del Espíritu Santo es recordarte es mantenerte con una conciencia limpia es mantenerte con una conciencia celestial y ahí está la función del apostolado honramos a los apóstoles quiero que vuelvas a honrar a tus pastores que cuando salgas de este lugar abraces a tus pastores y honres la tarea que ellos hacen pero que también que abraces a aquellos que tus pastores y tus apóstoles ponen para que siga Cristo siendo formado en ti quizás no te guste la cara de Timoteo pero la transformación no vendrá como ese rayo de luz no vendrá como te lo imaginas pero vendrá como no lo sé dejalo el Espíritu Santo él tiene los como solo te invito y te comparto esta palabra en este taller en esta mañana abrite al Espíritu Santo devolvele tu vida al Espíritu Santo en algún lugar se la afanaste en algún lugar se la choriaste dirían los muchachos devolvésela porque es de él él es el Señor de la iglesia y yo soy iglesia del Señor y vos también amén